¡Hola! ¿Qué tal? Estamos una vez más aquí en Cinco Centros y hoy les vamos a recomendar la serie The Fosters. Una serie extremadamente políticamente correcta. Es la serie hasta el momento más políticamente correcta que van a poder ir a ver. Tratan temas de sexualidad, drogas, suicidio, un sistema jodido en Estados Unidos que es el sistema de adopciones. Y nuestra serie va a empezar centrándose en Kali, una chica que ha pasado por muchas casas adoptivas y que va a llegar a las casas de una familia apelidada The Fosters. Lo cual es un juego de palabras bien chingón que está haciendo la serie en cuanto al término foster en inglés que hace referencia a estas personas que acogen a chicos sin hogar, que les dan un hogar temporal y si les gusta los adoptan. Más adelante en esta serie vamos a ver que es un drama centrado en una familia de dos lesbianas, un hijo adolescente de una de ellas, biológico, dos latinos, drogas que uno de ellos toma porque tiene TDAH y como su hermana vende la droga, como Kali y el hermano biológico van a terminar cogiendo y todas las repercusiones que van a traer esto, como el papá biológico de este chico es un alcohólico y como tiene que lidiar la familia con el alcoholismo de él, como tienen que lidiar con la droga adicción de la mamá biológica de los dos latinos, como tienen que lidiar con el hecho de que aparezca el padre biológico de Kali y se interponga en la adopción, como el hermano menor Jude está todavía y se lucha por definir su sexualidad, no sabe si es homosexual, no sabe si es bi, no sabe si le gusta a las mujeres, en fin, es un embrollo total de cosas cotidianas y que van a estar manejando de una forma muy seria que en esta seriedad que tiene la serie llega a ser incluso cómico y muy chusco porque de verdad, la serie lleva tres temporadas, el lunes de esta semana ha empezado la cuarta temporada y solo han pasado un año y de verdad les han pasado tantas cosas a esta familia que yo pienso que deberían de venir a México un fin de semana a Catemaco para hacerse una limpia porque están jodidos estos cabrones, en serio no saben la cantidad de cosas que les van a estar pasando a lo largo de la serie, entonces es por eso que la tienen que ver, por toda la mala suerte que tiene esta familia, el guion es excelente, son diálogos muy inteligentes, la dirección es bastante buena y entonces que mejor que ver una serie políticamente correcta para pasar un rato sin darte cuenta de todo lo que te están explicando, les recuerdo que abajo en nuestra cajita van a estar todas nuestras redes sociales, martes y jueves transmitimos en vivo desde Facebook, John Fee Hope y nos vemos hasta la próxima.